El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Aquí estamos para seguir dejando huellas, no solamente en nuestros caminos, sino en los corazones de muchas familias, de la compañía de ustedes. Estamos aquí tejiendo hogares como todos los días. Y hoy espero que tengan mucha hambre de conocimiento, muchos deseos de devorar conceptos, de devorar experiencias, de devorar respuestas, herramientas, porque hoy vamos a hablar de la inapetencia infantil, inapetencia en los niños. A muchos de nosotros, yo no sé cuál es, qué chip tienen las mamás en su ADN, que le tienen que dar a uno comida todo el tiempo, a todas horas, de cualquier manera, por donde se la puedan dar, y lo tienen que ver a uno gordo, para verlo aliviado. ¿O no le pasó a usted, Moni? ¿Qué mal? ¿Bien o no? Lástima que sea solo cuando uno está chiquito, porque crece y todos los gordos... Ah, crece, ya no te podemos llevar la comida, pues no le dan. Hola a todos, buenas tardes, aquí un poquito mejor, ya va pasando. Tengo un poco más de voz que ayer, aunque todavía me cuesta. Tengo un muy buen compañero que hará mi trabajo hoy. Aquí sigo, quiero felicitar a Leo por el debut ayer. Muchas gracias, Moni. He leído de la crítica y la prensa... La crítica especializada. Muy buenos comentarios de la obra de Leo, no nos digamos mentiras. Creo que hay carcajada asegurada desde el minuto cero hasta el... ¿Cuánto dura? Hora y treinta. Hora y veinte, más o menos, hora y treinta. Bueno, si quieren pasar un rato bien rico allá aplaudiendo a Leo, sobre todo mi invitación es a que conozcan, se den la oportunidad de conocer al otro Leo. Sí, sí, eso es claro. Pues bueno, hay hoy también, gracias a Leo, boleticas para que vayan. Hay dos pases dobles para hoy y dos para mañana, porque la obra es de jueves a sábado, próxima, semana igual, y la invitación es extender a quienes no ganen, pues a que vayan a apoyarlo. Bueno, vamos a aplaudirle, a reírnos, sobre todo a regalarnos ese rato de risa garantizada con un texto que según leí, pues no me sorprende haberlo leído, pero está muy bien escrito, muy bien contado, muy bien estructurado, muy bien argumentado, con unos tiros geniales que solo se le pueden ocurrir a un genio como Leo. Entonces, pues bueno, es un regalo que vale la pena darnos. Quienes quieran hoy participar, solo habilitaremos por línea telefónica quienes se quieran inscribir hasta el final del programa, cuando haremos el sorteo para comunicarles a los ganadores de hoy y a los de mañana. Muchas gracias, ¿qué hace uno ante tanto piropo? Uno queda desarmado ante eso, espero estar a la altura de todo lo que contemos. Y eso es sin haber ido. Sin haber ido y sin haberle dado nada de comer ni de tomar todavía. Hoy que vaya, el lunes, téngase. El lunes cuenta. Téngase, sí, el lunes les voy a decir. Eso está muy bien, bueno, y muchas gracias a ustedes, invitados, sí, a disfrutar de la obra y a que participen por esas entradas. Como les decía, hoy hablamos de inapetencia infantil y me vuelvo a acordar de todas las cosas que le hacían a uno y termina diciendo uno para que los niños coman. Pues además de lo del avioncito, del celular. A usted no le dijeron que vean los niños en África esperando. Pero obviamente. Un plato de comida, tantos niños en la calle. Porque nos preocupa que nuestros hijos no coman, pero ¿a qué se puede ver esa inapetencia? Hay varias formas de inapetencia, por ahí leía yo que hay una falsa inapetencia y nos angustia a los padres ese tema. Pues llámenos al 268-6033 y cuéntenos todas sus preguntas, sus experiencias, si lo han vivido con sus hijos y en este momento no saben qué hacer para que sus hijos coman porque no comen. Si les preocupa que es que el niño se nos va a desnutrir, es que el niño tiene que comer, hay que insistirle que coma. Pues llámenos y aprendemos todo de este tema hoy de la inapetencia infantil. Más allá de la inapetencia, que será el tema en el que hoy específicamente nos centremos, el tema de la nutrición infantil siempre genera grandes dudas y muchas reflexiones. A eso siempre hemos llegado, con estos temas que hemos tocado, a la gran conclusión de cómo en todos los demás está el ejemplo de por medio. Y a veces cuando empezamos a revisarnos, pues somos nosotros mismos quienes no, en términos de la alimentación, estamos dando el mejor ejemplo a los hijos. Pero para extender un poco más el mensaje, ese del ejemplo, ese de que somos el apoyo, la guía, la compañía, el acompañamiento, quienes estamos ahí para sacar lo mejor de los hijos, este video tan bonito que me mandó aquí el patrón y que hoy viernes queremos compartir con ustedes. Ahí está nuestro video, el ejemplo, video que me hace acordar también a propósito del tema de mi mamá. Haga de cuenta, mi mamá, el mono, y yo el perrito, pero ella alejándome de un plato de chicharrón y sacándome de ahí. En todas las situaciones, yo creo que no hay un mejor video que describa cuál debería ser el rol indicado de un papá, de una mamá, de un docente. Es eso, sacar lo mejor de ti, me gustó eso de sacar lo mejor de ti paso a paso, eso me quedó como grabado en lo más profundo. Pero sí, es realmente una historia muy bonita, narrada con dos animales, pero que se traslada a la vida real de muchos seres humanos, porque así debería ser nuestro gran rol en este acompañamiento de los hijos. Hoy hablamos de la inapetencia infantil, un tema bien común, generador de muchos dolores de cabeza en varios hogares del mundo. Lo tenemos hoy aquí en Paso a Paso y aquí está nuestra vida real. No sé si habían alcanzado a ver a María Ángel, que estaba ya por ahí jugando en nuestro sed, pero está con nosotros la mamá, Catalina Ortiz. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, y María Ángel. María Ángel, ¿cómo estás? Hola, Catalina. Hola, María. Ahí está María. Ella está feliz ahí jugando. María Ángel, que tiene 20 meses. Sí, 20 meses. Perfecto, Catalina y Juan José, el papá está aquí también, yo creo que se quedó allí cubriendo la parte trasera, se da ahí con María Ángel. Bienvenido. Ellos siempre vienen ahí como de protectores de su manada, pero bajo perfil. Es que no, no, yo me quedo aquí por si la niña... Por si acaso, por si acaso. Pues bien, como les contábamos, hoy hablamos de inapetencia infantil y aquí hay un caso que ilustra lo que pueden ser las mil y una historias que sucedan, yo diría que en todos los hogares, sin falta, hay unas mamás que se angustian más que otras y esto conlleva, por supuesto, a consultas, búsquedas, soluciones, como es el caso de nuestra vida real hoy. ¿Qué pasó con María? ¿Cómo ha sido su historia de inapetencia? Bueno, Mónica, si es real lo de la angustia. La niña desde que nació tomó leche materna hasta los seis meses exclusivamente. Luego comenzamos... O sea, está ahí súper bien, tragona, comelona, cada dos, tres horas, sin falta. Sí, gordita como toda la familia querida. Ochocha, como decimos aquí. Sí, hermosa. Luego de los seis meses comenzó la alimentación complementaria. Bueno, también me parece que la recibió muy bien. Hasta los doce meses íbamos muy bien. Cuando empezó ya ahí sí a presentar la inapetencia, pues con las personas que teníamos a nuestro alrededor empezamos a preguntar qué era lo que pasaba ahí. Porque tengo también... Pero eso empezó a presentar la inapetencia, ¿por qué lo decías? Ya no desayunaba, no quería nada. Y era solo con la comida complementaria. ¿Seguía con leche materna o cómo íbamos ahí? Sí, era solamente con la comida complementaria. Ya no quería ningún alimento, pues ninguna verdura, nada diferente. ¿Pero las tenías alimentando con leche materna? Sí, solamente pedía leche materna. Solamente pedía leche materna. Entonces ya no empezó a desayunar, ya no empezó a recibir tampoco el almuerzo, ni empezó a recibir la comida. ¿Le daban y rechazaba incluso los alimentos que siempre le habían gustado mucho? Sí, sí. Los poníamos en la mesa donde está acostumbrada a comer desde que comenzó a sentarse. Y sí, ya no quería, ya inclusive los tiraba al suelo, ya volvía y los probaba y no le parecía. Entonces todo era al suelo, todo al suelo. ¿Cuándo tardaste en decir, bueno, qué está pasando? Porque el primer día uno dice, pues bueno, no quiso comer. Pero ya eso se va repitiendo hasta que llega un punto y uno dice, no, aquí hay algo extraño, voy a preguntar. ¿Qué fue lo que empezaste a hacer? ¿Cuánto pasó? Bueno, yo creo que más o menos dos semanas hicimos eso, porque la verdad, como es nuestra primera hija, sí nos angustiamos bastante, ¿cierto? Sí venía comiendo tan bien porque probaba de todo, como que ya no estaba recibiendo ningún alimento, ¿cierto? Solamente pedía leche materna. Como te digo, tengo una prima también que tiene un hijo un poco más grande que María Ángel. A ella también le consultamos, también nos lo dijo, ¿cierto? Que era pues normal, pero entonces pasaban los días y para nosotros ya no estaba siendo tan normal. O sea, ¿qué le dábamos aparte de la leche materna? Y nos estaba perdiendo peso para lo que nosotros la estábamos viendo desde antes, ¿cierto? O sea, a simple vista. Sí. ¿No había heredón, chequeo? No, 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 todavía no. Porque uno ya no está tan cachetón. Esa es la famosa psicosis. O sí estaba perdiendo peso. Yo creo que era psicosis. O sea, eso es un buen punto. Sí. Como estamos viendo el programa de ustedes también, desde que María Ángel nació. Sí. Entonces, esto nos ha permitido conocer otras opiniones, saber que ustedes tenían un directorio telefónico de profesionales. Ah, qué. Allí fue donde buscamos a la nutrióloga Diana Salazar y ya conseguimos una cita con ella también. Y ya con ella resolvimos todas nuestras dudas, ¿cierto? Ya empezamos a conocer otras formas de hacer los alimentos, a conocer que podíamos hacer otra rutina. La preparación, los horarios, todo. Bueno, la alimentación, la forma de hacer los alimentos, también los horarios, las rutinas. Ya empezamos a complementarlo con las orientaciones que nos empezó a dar la doctora Diana. ¿Fue un empezar de nuevo, Catalina? O sea, después de que ya recibía alimentación complementaria, ¿empezaron de cero o tomaron elementos o alimentos que sabían que les gustaban y volvieron a empezar con eso para volver a introducir esa alimentación? O cuál fue como el primer diagnóstico, evidentemente estamos ante un caso de inapetencia y hay que trabajar en ello, no te preocupes, eso es normal. Hay veces que comen mucho, hay veces que no comen mucho, igual que uno, bueno, que otros, pero yo siempre quiero comer. Bueno, la doctora Diana, la verdad, nos dio mucha tranquilidad, porque si nos explicó todo el proceso, a ver, no soy experta en el tema, pero entonces sabemos que el metabolismo estaba bajando, que ya su crecimiento pues no estaba hacia arriba, sino que ya, bueno. Iba en pausa. Estaba en pausa, sí. Modo avión. Sí, entonces por esto pues la niña estaba también un poco inapetente, pero entonces ahorita, como decías Leo, con nuevas rutinas, con nuevos horarios, alimentos que sí le gustaban y en otras preparaciones o con otros alimentos también le empezamos a mezclar y entonces la niña empezó ya nuevamente a interesarse por otros alimentos. Y solo alimentación, ningún suplemento, porque ahí también empiezan los vecinos, la mamá, la familia, a dele esto para que tenga apetito, solamente la alimentación. Sí, solamente la alimentación y la leche materna que hasta el día de hoy todavía se la damos, ¿cierto? Todavía se la damos. Cuando llegaron a la consulta y la doctora hizo la evaluación, digamos que su desarrollo, los hitos o la curva de crecimiento, ¿todo estaba bien? Sí. ¿O había algo realmente de qué preocuparse? No, la verdad no había nada de qué preocuparse, por eso ahorita sí te dije que era más una preocupación de nosotros, pues exagerada por tener la primer bebé, pues por ser nuestra primer bebé. Bueno, entonces ahí ya, como les digo, ya la alimentación empezó a cambiar. Está pidiendo el restaurante. Sí, sí. Pero ya se nota que se va superando la situación, ya está pidiendo comida, ya no hay inapetencia, ya quiere que le hagan el restaurante. No, aunque a eso nunca le ha hecho el foo. Eso, pero eso yo creo que es algo que alivia como padres, porque más delicado le preguntaremos a nuestra experta también cuando se rechazan ambas cosas, la leche materna y la complementaria y sí debe ser una razón más para preocuparse. Sí, cuando uno está lactando al menos tiene el consuelo de, bueno, por lo menos me recibe la lecheta. Sí, para mí era un poquito más tranquilo y yo sé, y también fui muy honesta con la doctora Diana cuando llegamos, porque yo sé que también cometí errores. Errores como, por ejemplo, no quería una verdura, no quería una verdura, entonces lo que hacía era decirle, venga pues, tome leche, o venga yo le doy una galleta, o venga yo le doy un pan. Para compensar, listo, no comas, pero bueno. Sí, entonces claro, lo estábamos haciendo muy desordenado, pues en horarios. Lo que pasa es que eso de manera inconsciente lo hace sentir a uno como el dueño del mundo, ¿no? Soy lo más importante, solo me quiere a mí, y esa es una sensación muy rica, sí, y el inconsciente traiciona. Sí, es cierto. Uno solito los va llevando a eso. Sí, sí, es cierto. O sea, empezaste a cambiar tal vez esas conductas y también ayudó. Sí, también he sido, y nosotros, mi esposo y yo hemos sido muy conscientes de que queremos una alimentación sana, muy saludable para nuestra hija, ¿cierto? Entonces también por eso quisimos ir donde la doctora Diana, por eso sí, en realidad hemos estado muy comprometidos con hacer nuevos alimentos, o sea, ser muy creativos inclusive en la cocina. La niña también ya desde muy pequeña hace parte de la cocina, pues ella también se monta en un toretico, en el piso partimos los alimentos, entonces se ha interesado por nuevos alimentos. La cebolla la coge y se la mastica común y corriente, le encanta la zanahoria y la pide. O sea, yo iba a preguntar, ¿ya come de todo? Pues creo que sobra mi pregunta, después de la cebolla que se venga lo que sea. ¿Y después de cuánto tiempo de ese cambio de rutinas y alimentación? ¿Seis meses tal vez? ¿Cuánto llevan en este proceso? Nosotros llevamos ya ocho meses con la doctora Diana, sí, ocho meses. La verdad, no tengo el tiempo así tan medido, pero sé que rápidamente logramos cambiar, sí, lograr cambiar hábitos en la niña. No fue algo muy difícil ni una cosa de ir a comprar cosas súper costosas y elaboradas, de horas enteras en la cocina, de preparaciones extravagantes y ingredientes inalcanzables, ¿no? No, 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 para nada. Al principio, a ver, la verdad es que vengo también de unos hábitos poco sanos, ¿cierto? Y estar aprendiendo nuevos hábitos, la verdad, ha sido un poquito, pues, dispendioso para mí. O sea, les tocó a todos. Sí, a todos, pero la verdad ha sido maravilloso, maravilloso verla, ella ya sentarse, estar comiendo. Bueno, ahorita Leo también me preguntaba, ¿ella se come ya todos los alimentos? A veces no, a veces no nos quiere recibir los frijoles, a veces no quiere el arroz, hoy quiere la carne, toda la semana ha querido la carne y la otra semana quiere el arroz. Pero como uno, ¿no? Claro que sí. A veces nos pasa lo mismo, si no se los juzgamos porque son niños y no tienen cómo comunicarnos eso, pero a todos nos pasa. Por supuesto que sí. Vamos a ir a la línea porque ya tenemos llamada en el 268-6033. Estefanía está con nosotros, mamá de Tomás y Amalia. Estefanía, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola, mis hermosas. Hola. Hola, mis primas. A ver, María. Yo soy la prima que ella decía que era, que como tiene un hijo mayorcito, entonces buscaba tranquilidad. O sea, que ha sido el acompañamiento también parte de ese apoyo con ellos. Ay, pues sí, uno sí, es como dice mi cata hermosa, uno sí se estresaba mucho con ellos y uno, es muy sano lo que ellos hicieron, buscar el profesional. Uno también se tiene que antojar del profesional porque pues le ayudan y sobre todo como a quitar esa presión que el medio a veces tiene sobre uno como mamá y como papá. Y dice la misma situación Estefanía con Tomás y Amalia. Amalia es una bebé recién nacida, ya apenas está con su teta a toda hora. Y mi Tomás, claro, ellos todos, ellos después del año empiezan con un tema de inapetencia difícil y todavía es un caso, pero pues uno también como mamá aprende a manejar esas situaciones. Yo creo que desafortunadamente lo más difícil es la presión que uno tiene de afuera, que a veces se vuelve como tan difícil de manejar, pero pues uno tiene que aprender también como a relajarse. Ok, Estefanía, gracias por llamar y por saludarlas. Un saludo para Estefanía. ¿Estaba rica, María Ángel? Sí, rica. Ella quedó satisfecha. Yo no sé cuál es ese afán de las mamás de tener lo que requintar a uno siempre. Cómale, dime una porción y vuelva y repita, mi hijo, hay más. ¿Qué pasó con el papá, con tu esposo, con María Ángel ante esta situación? ¿Se angustiaba igual? ¿Cambió también la dinámica de la alimentación de todos? ¿Nos contabas? Bueno, a ver, lo que pasa es que realmente en nuestra familia no ha sido, como estás diciendo, que es la mamá la que siempre... El papá es el que... Sí, en este caso es el papá. El que insiste con la comida. Sí, el papá es el que se angustia muchísimo más, el que quiere que se coma todo el plato de comida y si no, no va a estar entonces bien, ¿cierto? Yo la verdad sí he sido un poquito más... Tranquila. O sea, ya desde que tengo el acompañamiento también desde la doctora Diana, ya he estado muchísimo más tranquila. Entonces, hay algo muy interesante que aprendí de la doctora Diana y es... Si en el almuerzo no se comió sino, por ejemplo, la proteína, muy buena proteína, entonces en la comida preguemosle a dar la verdura, la harina, ¿cierto? ¿Competida? Equilibrar la balanza. Eso, por supuesto. Entonces, ya no me angustia porque ya sé que durante el día sí está comiendo todos los grupos de alimentos que debe comer durante el día. Aún jugando Tetris ahí con el estómago de ellos. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad, sí ha sido maravilloso el acompañamiento que nos han hecho porque sí ha bajado nuestra angustia y la niña sí ha ido superando de a poquito. Pues es un tema que, en definitiva, como lo hablábamos al comienzo, genera muchísima angustia en los papás, sobre todo en los primerizos que no han vivido esto, que creemos que de verdad al niño le va a pasar algo si no come, se va a estancar su crecimiento, su desarrollo cerebral, cognitivo, emocional, físico, bueno, todos los ámbitos. Y no es tan así. Y con la famosa doctora Diana, es que lo vamos a hablar ya después del corte comercial. Esa Catalina María Ángel, muchas gracias por compartirnos su experiencia para hablar hoy de inapetencia infantil. Catalina, María Ángel, muchas gracias. Entonces, nos vamos con nuestro dato a la pausa en Paso a Paso. El dato que nos cuenta hoy. En la mayoría de casos no se observa causa orgánica que motive la falta de interés por la comida. Y, en general, se trata de niños sanos que se desarrollan normalmente. Los padres deben saber que hay etapas del desarrollo infantil donde se come o mucho o muy poco. Ya volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso. Dominic e Isabela están en nuestro Mamarazzi. Recuerden enviar videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. La línea sigue abierta, 268-6033. Hablamos de inapetencia infantil y ya llega nuestra experta a Paso a Paso. Diana Salazar nos acompaña hoy. Diana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien, bien. Diana, bienvenida. Diana es médica nutrióloga y mamá de Juan Manuel e Isabel. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, usted es de la gente. Mucha hambre de conocimiento. Mucha hambre por saber de la inapetencia. Bueno, antes de empezar a hablar de inapetencia, Diana va a dictar en los próximos días una serie de talleres y cursos, algunos online, algunos presencial, y tiene regalo para ustedes los televidentes. Entonces, lo que van a hacer es entrar a nuestra página de Instagram para que vean de qué se trata, sigan las instrucciones y participen. Pero quiero que sea ella misma quien nos explique qué es lo que hay y a qué vamos a invitar a los papás que sufrimos tanto con la alimentación. Bueno, entonces realmente mañana hay un curso de alimentación complementaria presencial acá en la ciudad de Medellín. Es de 9 de la mañana a 12 del día. Es especialmente diseñado para mamás con bebés entre los 3 meses a los 7 meses aproximadamente o que ya hayan empezado como el tema de la alimentación complementaria y estén como desubicados o que estén próximos a empezar. Bueno, para este taller que es mañana, es de manera presencial, tienen plazo para comentar la publicación hasta las 5 de la tarde. Pero si quieren asistir al próximo, ¿qué es? El próximo es un taller de recetas online, es un taller que hacemos el próximo 12 de junio a las 8 de la noche y quien no pueda estar presente lo puede ver en diferida durante una semana. Entonces realmente si no pueden estar disponibles en ese horario, pueden verlo después, incluso verlo varias veces durante toda esa semana. Pero que es mejor, verlo en vivo, porque si uno ve las repeticiones, comen todas las repeticiones. No le digo yo, yo comen todas las repeticiones. Igual le conecta y pues muy bueno si puede estar, ¿cierto? Diseñado para bebés entre los 6 a los 24 meses de edad, realmente son recetas de sólidos, muchas veces pensamos como en la variedad de alimentos que hay, pero no sabemos cómo combinarlos y cómo hacer de manera práctica un plato nutritivo y completo. Para este que es online, tienen plazo para participar hasta el 11 a las 10 de la mañana. Hasta el 11 a las 10 de la mañana pueden comentar, el 11 es próxima semana, 8, 9, 10, martes, martes, para que comenten en esa publicación. Los que van a asistir mañana, que es el de alimentación complementaria, que es otro tema que les interesa a muchas, pues comenten también ahí y digan a cuál de los dos van a asistir para que podamos separar los sorteos. Mañana, hasta hoy a las 5 de la tarde tienen plazo para los de mañana. Susy, que es nuestra chica de redes, para no decir ese nombre tan extrambótico, se comunicará con ustedes para contarles quiénes ganaron hoy para que asistan mañana y así lo haremos la próxima semana. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, ahora sí, ¿hay llamada? Hay llamada primero. Recibamos la llamada. Carolina, mamá de Sara, está ahí con nosotros. Bienvenida, Caro, ¿cómo vas? Hola, muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, contento de verte, Caro. ¿Qué edad tiene Sara? Sarita tiene 3 años cumplidos hace un mes. Perfecto, ¿y tu pregunta, tu experiencia con este tema? Mi experiencia, Sarita es de una bebé que nació muy pequeña, de talla y de peso, dejando petito y alambrado, como decimos por ahí, y después del año comenzó un poco inapetente. Entonces, siempre esa curva de crecimiento y desarrollo venía muy en el límite bajo, nunca se me pasó, pero sí en ese límite. Entonces, comenzó la presión de todo el mundo opinando, todo el mundo diciendo, y pues yo, tras varias consulticas que hice con amigos nutricionistas, la decisión que tomé fue, se les acepta sugerencias, pero como no permitirles que comenzaran ese estrés tan caótico que le forman a uno. Y dije, el momento de la comida va a ser un momento muy divertido, va a ser un momento de tranquilidad, que ella coma hasta donde quiera comer, lo que quiere comer, y siempre como lo he sabido, con el ejemplo. Entonces, yo me sentaba a comer con ella, y ella me veía a comer mis verduras, mis vegetales, mi carne, mis carbohidratos, y todos hacíamos una fiesta, que se untara, que los oliera, que los tocara, y así le cogió un cariño. Hoy en día, Sara ama el aguacate, los champiñones, el tomate, yo se lo pelo y lo pongo en rodajas en la mesa, y es como un snack para ella mientras estaba jugando o haciendo algo. Con las frutas también me va súper bien, y es como es el llamado, pues, desde la experiencia propia, que no se nos convierte, o sea, entre más se nos convierte como en esa angustia, eso es lo que le vamos a transmitir. Entonces, transmitirles todo el cariño, todo el gusto, desde el ejemplo, que ellos nos vean disfrutar y comer todos los tipos de alimentos, y nada, con mucho cariñito, omitir los comentarios de la familia y de los externos, que sé que lo hacen con cariño, pero en ocasiones afectan demasiado. Carolina, tienes toda la razón, muchas gracias por tu participación, hay que saber filtrar, bañarse en teflón un poquito, porque con esto de la alimentación es bastante complejo. Pero empecemos por entender qué es la inapetencia, hay varias clases de inapetencia, le he hablado ahora cuando uno empieza a leer, que la falsa inapetencia, que la inapetencia no sé cuál, que la que sí también, que la que sí no, eso es lo mismo, son como denominaciones diferentes, y a unas hay que pararle más bolas que otras, o cómo funciona. Bueno, exacto, pues básicamente hay tres grandes grupos de inapetencia, la inapetencia fisiológica, que es esta inapetencia que hablábamos, por ejemplo, con Catalina, lo que le pasó a María Ángel, a los 12 meses hay una disminución en la velocidad de crecimiento de los niños, y van a ver que a partir de los 12 meses ya los niños ganan aproximadamente 2 kilos por año, eso es como un promedio, ¿cierto? Algunos ganan un poquito más, otros un poquito menos, pero digamos que durante ese primer año de vida, ellos cuando nacen, pesan 3 kilos aproximadamente, y al final de los 12 meses están pesando alrededor de 9, 10 kilos. O sea, que lo duplican. Exacto, lo triplican. Lo triplican. Entonces, nunca más va a ocurrir eso en la vida del ser humano. Solo en el primer año. Exacto. O sea, nunca más donde nosotros triplicáramos el peso, imagínense cómo seríamos. No, pienso en mí, no, no, no. Pues ahí encuentra uno muchas explicaciones también a las eternas noches de cada dos horas comiendo, cada tres horas, durante el día, mamás agotadas, pero tiene una explicación y es que el bebé triplica su peso y de dónde si no come, y si lo único que hay para comer es leche, pues ahí estamos, vean. Háganle ahí. Entonces, ¿qué pasa? En ese primer año de vida triplica el peso y la talla también se incrementa mucho, incrementa aproximadamente un 50% de la talla del nacimiento. Cuando nacen, miden aproximadamente 50 centímetros y a los 12 meses miden 75. Entonces, aumentan en un 50% de la talla inicial, ¿cierto? Entonces, realmente ese requerimiento de energía y de nutrientes es muy alto durante ese primer año de vida y por eso es tan importante que tenga una adecuada alimentación, ¿cierto? Idealmente que comience con lactancia materna exclusiva, que a los seis meses empezamos con la alimentación complementaria, hacemos con esa transición porque realmente durante ese primer año de vida la leche materna sigue siendo el alimento principal o si le damos fórmula, pues también. Mientras vamos haciendo la transición y ya a los 12 meses la idea es que esa alimentación complementaria cubra más requerimientos de energía y de nutrientes que la leche materna. Igual, leche materna sigue nutriendo, sigue aportando vínculo afectivo, o sea, tiene todos los beneficios del mundo, pero digamos que ya las calorías que aporta la alimentación complementaria va a ser mayor que lo que aporta la leche materna. Pero esa transición la van haciendo ellos solitos. Ellos en la medida en que van comiendo más alimentos van disminuyendo las tomas de leche. ¿Qué tan frecuente es el tema de la inapetencia? Es decir, ¿los 12 meses es como igual para todos y aparece un periodo de inapetencia muy normal y muy frecuente? ¿O hay unos que sí, hay unos que no? Sí, como todo, todos los niños son muy distintos. Hay niños que no. Yo tengo mamás que me dicen, nunca estuve inapetente, nunca dejó de comer. Siempre, digamos que tal vez se volvieron un poquito más, por decirlo de alguna manera, selectivos. Digamos que ya no comían la misma variedad que consumían antes, pero dentro de lo que consumen, consumían buena cantidad. Hay otros que son la mayoría que sí nos da esa inapetencia. Incluso nosotros también lo vivimos con nuestro hijo menor, con Juan Manuel, que es como el que tenemos como recuerdo más reciente. Ocurre más o menos a los 11 meses, 12 meses. Uno dice que 12 meses, pero realmente puede ocurrir un poquito antes, un poquito después. Y digamos que esos episodios de inapetencia pueden perpetuarse de manera como intermitente. ¿Cierto? Durante los dos, tres años siguientes, vemos que hay épocas en que los niños comen mucha cantidad. Hay épocas en que comen más poquito, pero eso corresponde o eso obedece a sus necesidades fisiológicas. Entonces, digamos que hay respetar. Esta es entonces la inapetencia fisiológica. Exacto. Ya vamos a hablar de las otras. Vamos a la línea. Vamos a la línea porque está Cristina, abuela de María Ángel. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno. ¿Qué edad tiene María Ángel, Cristina? No, mi nieta tiene ocho años. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta, tu experiencia? Sí, a ver, ella también fue muy inapetente, estando muy pequeñita. Aunque ella cuando nació, ella sufrió, ella era intolerante a la lactosa. Demasiado, demasiado. Ay, le mandaron una leche horrible. Ay, qué leche tan, tan... Es que ni ella la toleraba. Qué pesar. Pero le daba unos cólicos impresionantes. Oiga, duró como dos años buscándole médicos y todo y nada, que encontraban pues como la solución. Y ya, bueno, a lo último ya le encontraron pues que era intolerante a la lactosa. Demasiado, demasiado enferma la niña. Ella y ella no... A ver, no le gustaba ningún vegetal, ninguno, ninguno. Entonces, yo le dije a mi hija, yo le dije, no, déjela, déjela que sí, si no como pues más tarde, a los seis años, más tarde algún día los va a comer, más grande. Y de todas maneras pues la niña ya tiene ocho años, va a cumplir nueve. Y ella ya come de todo, pero en ese tiempo yo decía, no, 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 porque mi hija la obligaba. Y le, pero mi hija sí se sentaba a comer pues los vegetalitos, pero aún viendo como la, el ejemplo como dicen ustedes, pero la niña no, no, no le gustaba y no le gustaba. Y le luchábamos todos y nada. Entonces, pero ya sí, ya, ya sí, ya tiene casi, como les digo, va a cumplir nueve años, ya sí se los come. Pero en ese tiempo casi que la obligaban y ella ya llorando, 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 llorando y pataleaba y no se los comía. Pero yo digo una cosa, pero ¿por qué obligan a los niños a comerse lo que no quieren? Si mañana o pasa mañana, ellos ya se los van a comer y les van a nutrir igual. Y la niña ahorita es muy sana, súper sana. Ya se alivió de la, de lo de la intolerancia, que el médico le dijo que eso le duraba por ahí cinco meses, cinco años. Ajá. Ok. Perfecto, Cristina, muchas gracias. Abuela, muchas gracias. Eso me imagino que obedece a otro tipo de inapetencia, ¿no? Ya hay una causa un poco más. Sí, hay una causa orgánica que sería como el segundo tipo. Entonces, digamos que la segunda causa de inapetencia es descartar alguna enfermedad orgánica en ese niño, ¿cierto? Alguna enfermedad, bien sea aguda o enfermedades crónicas. Entonces, si yo veo un niño, normalmente cuando es inapetencia fisiológica o es una inapetencia por malos hábitos, que sería como el tercer tipo de inapetencia, los niños tienen un peso y una talla normal y tienen un desarrollo normal. Cuando ya tenemos una patología de base, ya podemos ver niños que tienen bajo peso, que tienen baja talla. Entonces, ya ahí tenemos que sospechar otro tipo como de enfermedad, ¿cierto? Pero la mayoría, la gran mayoría, es porque muchas de las expectativas de nosotros como padres o cuidadores es más alta que lo que realmente vemos en la realidad. Entonces, queremos que los niños coman más cantidad de alimentos, queremos que se coman todo lo del plato. Y lo que decía Catarina es muy importante, los niños tienden a compensar. Digamos que hay días en que pueden comer mucha proteína, al otro día se comen solamente los carbohidratos del plato. Y de esa manera, si uno hace como el recuento de la semana, lo que consumen tiene una dieta balanceada, siempre y cuando yo como cuidador o como padre brinde siempre alimentos que sean nutritivos. Pero Diana, cuando hablas de esos malos hábitos, digamos una mala técnica a la hora de servir los alimentos, de ofrecérselos a ellos, puede ser causa de una inapetencia. Pues el afán, tiene que almorzar todos los días rápido, si no es con el celular entonces no come, ese tipo de cosas afectan también. Y ese tipo de compensaciones, lo que he hablado por ejemplo ahorita Catalina, si yo realmente no estoy informada cuando tengo el niño que está con inapetencia fisiológica como nos pasó con María Ángel, yo qué hago como adulto si realmente no sé qué hacer, ¿cierto? Entonces, escucho comentarios, consejos de las amigas, de las tías, de las abuelas, ¿cierto? Que doy alimentos de fácil aceptación por parte del niño, dulces, mecatos y como característica que tienen estos alimentos, son altos en sodio y son altos en azúcar. Son alimentos que nos gustan, que tenemos un gusto innato por el sabor dulce y por el sabor salado. Es como cuando uno como mamá dice, pues por lo menos comió algo. Exacto, tal cual. Es mejor que no, es mejor que no lo coma. Es mejor que no. Si realmente el niño no quiere comer alimentos saludables, es porque no tiene hambre. Yo que estoy haciendo cuando ofrezco alimentos inapropiados, estoy cambiando esas preferencias alimentarias. Entonces ya el niño, no es porque quiera hacer mal, ¿cierto? Ya el niño que dice, yo no voy a almorzar porque sé que mi mamá después me da mi yogur, o me da mi helado, o me da mis rosquitas, o me da mi mecato, entonces más bien, pues mejor negocio, no almuerzo. Exacto. ¿Cierto? Porque digamos que ya obtiene lo que el niño, lo que él quiere. Pero eso quiere decir que la inapetencia no es sinónimo de desnutrición. Exacto. Rara vez. Puede ocurrir, ¿cierto? Pero desde que descartemos enfermedades orgánicas en un niño normal, tenemos que más bien trabajar en el tema de los hábitos. Perfecto. ¿Cuándo es motivo de preocupación? Cuando vemos que el niño no está ganando peso, no está ganando talla. Pero cuando vemos es que Catalina ahora veía que la niña no estaba ganando, pero realmente llevarlos a una consulta, que les haga una evaluación, y si hay pérdida de peso y de talla, ahí sí hay un motivo de preocupación. Exacto, y mandar exámenes en caso de ser necesarios. Mientras sea una inapetencia que no afecte este desarrollo, ¿se vale? ¿Se vale dejarlos libres hasta que les vuelva a dar ganas de comer? ¿O cómo se maneja? Bueno, lo que hablaba Catalina es muy importante. Ni el avión, ni... Rutinas. Rutinas es supremamente importante. Evitar cualquier tipo de distractor. Pantallas, lo que decías, pantallas, celulares, tabletas, juguetes, que jueguen con la comida. Eso es totalmente permitido. Ellos, lo que hablaba ahorita el otro testimonio, Carolina. Que se untaba. Exacto. Jugar con los alimentos, tocarlos, saborearlos, aprender a identificar cada alimento por separado, reconocerlos en un supermercado, involucrarlos a la cocina. O sea, todo eso nos está ayudando a la aceptación de alimentos, aunque son actividades diferentes a sentarlos a la mesa. ¿Cierto? Entonces, digamos que cuando están en la mesa, ¿qué importa? Que se ensucien, que se unten, que lo conozcan, porque realmente así es como ellos se sienten involucrados y sienten interés por comer. Entonces, ese tipo de juego con la comida sí es permitido, pero otros tipos de juegos, muñecos, canciones, el avioncito típico de las abuelas, o esta por la mamá, este por el papá, que tanto también, pues, eso hemos escuchado. Nada de eso es apropiado. O sea, otra cosa importante cuando tenemos un niño inapetente es no poner mucha atención en qué se come y qué no. Actuar como si nada estuviera pasando, incluso cuando vemos niños un poquito más melindrosos, exacto. Simplemente se ofrece un plato nutritivo completo, teniendo en cuenta que por lo menos lo que esté ahí, dos, tres alimentos, yo sepa que son de aceptación del niño, siempre y cuando sean saludables. O sea, enfocar un poco más la tranquilidad de los adultos en lo que ofrecemos, no en lo que se come. Exacto. Porque entonces, compensamos con, ay, al menos se comienza arrozquito, ahí está el carbohidrato. Exacto. Sí, pero entonces, no, que nos quede la conciencia tranquila, sabiendo que ofrecimos todos los grupos de alimentos, que era un plato agradable, que tuvo el tiempo para comérselo, no quiso. Como decía mi abuelita, comida se les da, pero gana no. A él le queda. Y lo otro son horarios, eso es súper importante, porque entonces yo no voy a dar un desayuno, no se lo comió, entonces se lo doy a la media mañana, se lo doy al almuerzo o se lo doy en cualquier momento del día, no. Que el niño tiene que tener horarios establecidos, no quiso comer, perfecto, esperamos entonces al siguiente tiempo de comida, y ahí probablemente ese tiempo de comida lo haga de una manera más adecuada. Pero si empezamos a prolongar los horarios, entonces realmente no hay estructura, y el niño no se acostumbra, ellos son de rutinas. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa con la frase, y ya volvemos para seguir hablando de inapetencia en paso a paso. La frase que nos dice a propósito de lo que comentaba Moni, el adulto escoge qué, cuándo y cómo dar los alimentos al niño. El niño decide si come y cuánto come. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso ¡Lindo! ¿Qué pasó? Gohan, están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, mientras María Ángela hace la degustación de almendras en nuestro set, y volvemos para hablar con María Mercedes, que está ahí en la línea. Cuando le hacen a uno así como Gohan a la hora de comer, no, eso no es tan chévere y tan divertido. Sí, sobre todo si es papilla de brócoli y le cae uno en la cara, no, es muy agradable. María Mercedes, 268-6033, está ahí, abuela de Sara y Victoria. Bienvenida, ¿cómo vamos? Muchas gracias, muy bien, muy buenas tardes. Mire, para felicitarlos por tan excelente programa. Muchas gracias, María Mercedes. No solamente constructivo para las madres, sino también para las abuelas. A ver, yo quería formularle una preguntita a la doctora. Adelante. Lo que pasa es que, bueno, primero con mi nieta Sarita, pues siempre hemos tenido muchos inconvenientes, porque ella pues siempre ha sido muy inapetente para la comida. La verdad es que es muy perezosita para comer y hay veces hay que tener mucha paciencia. Pero ahora mi duda es con mi nieta Victoria. Sus padres, pues mi hijo y mi nuera, ellos son veganos. Y la verdad es que, pues mi nietecita ya tiene 14 meses y la niña pues no ha comido carne, ni pescado, ni nada de estas cosas, pues porque sus padres son veganos. Incluso ni leche, sino que siempre ha tenido la leche materna, pues mi nuera siempre la ha estado amamantando. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí a mí me empieza como a preocupar mucho esta situación y yo digo, ay no. Claro que yo intento ser muy prudente porque igual, pues no quiero tampoco, pues ni disponer a mi nuera, que bueno, las abuelas siempre somos como un poquito ahí metitas en terrenos que a veces no deberíamos. Pero no deja de preocuparme. Entonces a mí me gustaría mucho que la doctora me dijera hasta qué punto, pues esto puede o no puede perjudicar a la salud o el desarrollo de la niña. Mercedes, muchas gracias por comunicarte. Por supuesto, también adoramos a los abuelos que ven paso a paso, que nos paran en la calle para siempre tener un buen comentario frente al programa. Y tu inquietud es supremamente válida en un momento en el que esas tendencias alimentarias están tan de moda, tan fuertes, tan impuestas. Y sobre todo que las abuelas y las mamás siempre dicen, la carnita, mi hijo, la carnita es mucha falta, la proteína. Cómase, aunque sea la carne. De cualquier comer en la carne, come la carne y ya almorzó. Bueno, en eso, en cuanto a la carne, hay algo que es muy importante y es que le hemos dado mucha importancia al tema de la carne, ¿cierto? Como al tema de la proteína. El exceso de proteína es relacionado, de proteína animal, es relacionado con sobrepeso y con obesidad infantil. Entonces, digamos que, y yo muchas veces encuentro en la consulta niños que consumen gran cantidad de proteína, o sea, que cubren su requerimiento y se sobrepasan en mucha cantidad. Entonces, digamos que, ¿qué es importante la proteína? Pues aparte que nos aporta hierro, que es un nutriente muy importante a esta edad, pues también es importante para todo el tema de tejido, ¿cierto? Entonces, digamos que los niños no necesitan tanta proteína como muchas veces nosotros como adultos pensamos, ¿cierto? Entonces, una porción pequeña puede cubrir ese requerimiento de proteína. Y hay muchos niños que solamente en un solo tiempo de comida pueden cubrir todo el requerimiento del día, si comen tanta cantidad de proteína. Entonces, tenemos proteínas de origen animal, tenemos proteínas de origen vegetal, ambas aportan hierro, que es uno de los nutrientes más importantes a partir de los seis meses, que hay una brecha grande a partir de esta edad. Y la podemos cubrir con proteína de origen vegetal. ¿Qué pasa? El hierro de origen vegetal no se absorbe tan bien como el de origen animal. Entonces, digamos que en cuanto al hierro y el zinc, podríamos estar en deficiencia. ¿Qué pasa con estas? Estas no son modas realmente. Tendencias. Sí, es una forma de alimentación y más que una forma de alimentarse, es toda una forma de vida, porque realmente uno ve que la gente, que es las personas que son vegetarianas o veganos, tienen un estilo de vida distinto a las personas que consumen también derivados de los animales. Entonces, es muy difícil que de un momento a otro yo le diga a una familia, no, el niño tiene que comer carne. No. Las dietas veganas y vegetarianas son compatibles con cualquier estado del ciclo vital, o sea, en cualquier momento de la vida, siempre y cuando sean bien planificadas. Entonces, en algunos casos hay que suplementar. Hay vitaminas, por ejemplo, como la vitamina B12, que no está en las fuentes vegetales, entonces nos toca suplementar esa vitamina. No es imposible, pero digamos que el seguimiento sí debe ser más estricto. Y vale la pena acudir como a un acompañamiento profesional, porque pues no somos quienes para equilibrar la balanza a dedo. Y otra cosa importante es el tema de las bebidas vegetales, que muchas veces por desconocimiento tratamos de intercambiar la leche de vaca por bebidas vegetales. Digamos que para una preparación, perfecto, yo quiero echarle una bebida de almendras o unos pancakes, está bien, no hay ningún problema, pero si yo lo voy a sustituir como una toma de leche entera o una toma de leche materna, son completamente distintos, o sea, nutricionalmente no son iguales. Entonces, ahí también hay que aclarar que muchas veces a los 12 meses dicen, bueno, yo voy a suspender la lactancia, no voy a dar más leche materna, voy a empezar a dar bebidas vegetales para compensar lo que no toma de leche materna. Error. Que una cosa es que sea saludable y otra que sea nutritivo. Exacto. Y digamos que cualquier brecha de energía y de nutrientes a esta edad es supremamente importante. Entonces, no son equiparables. Si bien lo puedo usar como adulto para hacer un café con leche y no le echo leche entera, sino que le echo leche de vaca, sino que le echo una bebida vegetal o una bebida de soya, está bien. Pero digamos que nutricionalmente son diferentes. Entonces, no es lo mismo, ¿cierto? Volviendo al tema de la inapetencia, no es gratis que estén tan relacionados conceptos como el que Leo mencionaba ahora, de ese afán de las mamás por requintar a los hijos, porque se coman aunque sea la carnita, porque dejen el plato vacío con los periodos de inapetencia. ¿Qué tanto influye el estado emocional de la mamá frente a la alimentación de los hijos? Muchísimo, muchísimo, incluso porque, y ahí me vas a acordar ahorita la tendencia del BLW-LIS, ¿cierto? El tema de empezar la alimentación complementaria con trozos, y digamos que este tipo de alimentación se ve más en mamás que son más tranquilas, que son menos controladoras, que realmente quieren dejar al niño como en más libertad. No estoy diciendo que sea mejor un método que otro, eso depende de cada bebé y de cada mamá. Pero podría uno pensar que el éxito del método también tiene que ver con eso. Total, porque eso no es el método solo, sino la tranquilidad de la mamá con cualquier método que usara. Sino que pasa que las que usan el BLW, que son trozos grandes, ¿cómo le va a dejar comer eso? Son más tranquilas y la cosa fluye. Exacto. Igual con el método tradicional. Muchas veces vemos mamás que son muy angustiadas porque el niño casi no come, y es completamente normal que al principio se coma una, dos cucharadas o que incluso no coma. Entonces digamos que parte del acompañamiento es darle tranquilidad a esa mamá. Cuando una mamá está tranquila, mira por ejemplo con Catalina, cuando una mamá está tranquila, cuando sabe qué es lo que está pasando y qué puede esperar, ellas se relajan, entonces las cosas fluyen mejor. Si es una mamá que está ansiosa, que no sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, entonces se estresa a ella y también estresa al niño. Y afecta la alimentación de toda la casa. Una mamá tranquila y consciente de eso, se vuelve creativa para cocinar. Una mamá dice, ah, no se lo comieron, no voy a volver a cocinar. O cocina de cualquier manera y cambia hasta la forma de cocinar realmente. Exacto, entonces disminuir un poquito la expectativa y dejar que las cosas fluyan más. Más allá de las causas fisiológicas, como son los 12 meses aproximadamente, que tiene una causa que ya explicamos, ¿hay épocas asociadas a periodos de inapetencia? Sí, digamos que de en adelante es de forma intermitente. Hay épocas en las que ellos comen más, otras veces comen menos, a veces hacen más ejercicio y comen más. ¿Pero qué pasa con el tema de las vacaciones? Por ejemplo, que se desordenan los horarios, que a veces nos vamos de paseo y no podemos ofrecer los mismos alimentos. ¿Eso influye? Sí, claro, influye incluso desde bebés. Incluso cuando empiezan la alimentación complementaria, cuando hay cambios de rutinas, entonces todo se altera, incluso nosotros como adultos también. El apetito cambia, hay otra oferta distinta de alimentos, entonces realmente sí cambia. ¿Qué tenemos que hacer? Relajarnos un poquito, tratar de tener alimentaciones como balanceadas. Podemos escoger entretener un apartamento, por ejemplo, para cocinar o para preparar algo en la noche. Si estamos en hotel, pues también tratar de tener opciones que sean saludables, pero tratar de mantener también como una estructura, porque la idea es que cuando regresemos volvemos a retomar, ¿cierto? Como la rutina normal. Eso sí pasa, pero ellos vuelven y se acomodan a la rutina. La idea no es evitar la inapetencia. Es dejarla fluir. Sí, es dejarla fluir. Que pase eso. Y no compensar, ¿cierto? No compensar con otro tipo de alimentos inadecuados, solamente con el interés de que coma algo. ¿Y qué pasa con el tema de los suplementos? Por ejemplo, ¿no? A dele esto para que le abra el apetito. No, no hay nada demostrado. Realmente los suplementos, no. Hay que dejarlo, pues siempre cuando el niño no tenga ninguna deficiencia, evidente, que uno sospeche que no esté anémico, ¿cierto? No hay que dar suplementos, simplemente esperar que ellos también se regulan. Porque eso es lo más común. O sea, dele tal cosa y uno nota el cambio. Pues yo digo por mí o menor pasó. Y eso me tocó, pues, duplicar la doble de mercado. Nos tocó esconderlo. Pero sí se siente el cambio. Psicológico, es psicológico. A veces la deficiencia de nutrientes puede producir inapetencia. Entonces, digamos que si yo suplemento algún tipo de nutriente que esté en déficit, podría aumentar el apetito. Pero no, digamos que el cambio es más que todo porque la mamá o el papá está más tranquilo. Entonces, confían que eso le va a hacer, pues, va a ser, va a surtir efecto. Entonces, digamos que nos tranquilizamos y dejamos. Pero esa palabra aplica. Confíen. Confíen en el cuerpo de los niños, que el cuerpo sabe qué pedir, cuándo comer, cuándo no comer. Ellos mismos se autorregulan. Cuando el niño tiene hambre, busca, busca. Sí, no pueden hablar, pero ellos saben cómo hacerse entender. Lo que pasa es que a veces nosotros somos los que no los escuchamos o no los interpretamos de la manera adecuada. Vamos llegando al final del programa. Quiero recordarles que en la página de Paso a Paso está la publicación para que puedan ganar entradas al taller de mañana de alimentación complementaria de la doctora Diana o la próxima semana que tendrá un taller virtual de preparación, de recetas diferentes, ricas, que les provoque, que entren por los ojos, que se vean atractivas, pero que a la vez sean fáciles de preparar para una mamá que, como la gran mayoría, tiene 10 mil cosas por hacer. Esa es la idea. Que sean prácticas, sencillas, baratas, económicas, pero sobre todo que a ellos les gusten. Y lo otro es que tenemos inscritos para las boletas de Leo. ¿Cuántos se inscribieron finalmente? Cinco inscritos. Leo dice que está votado y que les va a dar boletas a todos. ¿Invitamos cinco? Sí, invitamos a los cinco. Tienen pase doble para que vayan a ver, no nos digan mentiras. Ahí tienen aleíto para que vayan a aplaudirlo, para que nos lo gocemos, para que disfrutemos este fin de semana, el otro y el otro. ¿Se van tres? Sí, sí. Tres fines de semana. Muy bien, ahí estaremos entonces acompañándolo. A ustedes gracias por acompañarnos. A la doctora Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Finalmente, ¿hay alguna manera de mejorar los hábitos alimenticios de los hijos más allá de la inapetencia? Es llevar estructuras, hacer ordenado con la estructura, con los horarios, dar alimentos que sean atractivos para ellos, ¿cierto? Pero aún con buenos hábitos va a haber inapetencia. Sí, claro. O sea, no hay nada. No. Es inevitable. Es que el apetito es fluctuante, eso responde más también a sus necesidades fisiológicas y la velocidad de crecimiento en ellos también es fluctuante. No siempre crecen lo mismo en un periodo determinado, hay periodos en los que no crecen tanto, hay otros que se alargan un poco más, entonces realmente eso es algo que es muy variable. Ahora empezamos con nosotros a una pregunta, ¿a las ganas de café se les puede llamar apetinto? Bueno, hay que dar abierta entonces la invitación para que se inscriban quienes no ganen, desde luego, en la página de Paso a Paso, pueden contactar directamente a la página de la doctora, arroba nutriendomibebé, para que se inscriban en estos cursos que ella de manera permanente está programando. También para que le consulten cualquier duda que tengan a través de su página de Instagram, sé que es muy activa, que pone tips muy al grano, muy precisos, que uno dice, esto era lo que yo estaba buscando, arroba nutriendomibebé. Muchísimas gracias, Doc, y nos volvemos a encontrar. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, disfrútense mucho esta fin de semana, nos vemos. Chao, chao.